Más información www.mesmerism.info 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 4.20 4.20 4.20 4.20 5.20 5.20 5.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 9.20 9.20 ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Claro, claro, claro! ¡Si, ahorita! ¡ shifted! ¡Más cerca un poco hacia la nubil! ¡Sí, sí! grabando la que empecé a... Ahí está ¿eh? Ahí está Sí, ya lo ve Vamos Pablo Vamos a soltar a ver Vamos a soltar Ahí quedó Ahí quedó ¡Listo! ¡Listo! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Séñalo! ¡Control! ¿Qué especie? ¿Qué tal? 521, repite por favor 521, 521 Levantame mi papá Ok, 521 ¡En eso me la lancha! ¡En eso Pablo! ¡Ciérrale la puerta! ¡Ciérrale la puerta! ¡La puerta está abierta! ¡Voy, voy, voy! Ok, copia el número, copia el número ¿Cómo está la cuestión? Por favor, si puede, pásame a Juan Yo te lo pongo, compadre ¿Qué viste hoy, compadre? ¿Quién fue lo que vieron a Cornovas? ¿Otra vez? Nada, nada, ese por aquí abajo no hay nada, estamos, yo voy a subir, voy a subir un rato Aquí está el líder Dale, compadre, esa es la 26-42 25-49 25-49 25-49 Pero nada ¡Vale, vale, vale! Yo tengo un ubicón, pero él está aquí brincando ¡Vale! Brincando ahí 521 521 821 2 2 2 3 4 3 1 5 2 2 ¡Gracias!